Lo mejor de ver estas películas en mi caso es no esperar absolutamente nada, así al menos puede que alguna te sorprenda después de que No Way Home y Avengers Infinity War dejaron la vara muy pero muy alta. Sin embargo, si tú eres fan, fan de los superhéroes, esta es una visita obligada y si no, no te pierdes de nada. ¿Cómo están Cyber Souls, gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes, yo soy Inés en una review más de cine. Muchísimas gracias a todas las personas que ya se suscribieron al canal, que activaron la campanita y si les gustan los videojuegos, el cine y los temas de cultura pop, recuerden que tenemos un programa podcast los sábados para que ustedes puedan escuchar todas las noticias del espectáculo y por supuesto ver estos reviews de cine. Dicho esto, vámonos con la película de esta semana que es una película de Sony Marvel, la cual se llama Morbius, un personaje bastante bien presentado. Sony por fin se toma creo yo el tiempo de darnos una historia pausada y creíble para darle origen a este nuevo vampiro humano. Se nota claramente la evolución también de sus poderes de manera gradual y cómo es afectado el personaje por esta condición. De hecho, podría decir que el origen de Morbius está mucho pero mucho mejor contado que el de Venom, sin embargo, tampoco aporta nada nuevo. La película nos cuenta la historia de Michael Morbius, un doctor que tiene una rara enfermedad en la sangre y se empeña en buscar una cura para él y las personas que la padecen. El experimento lo convierte en un vampiro viviente con poderes sobre humanos con el inconveniente de que ahora necesita sangre para seguir viviendo. Su mejor amigo Milo también sufre la misma enfermedad y al descubrir lo que Morbius estaba haciendo, decide probar la supuesta cura que al final lo convertirá también en un monstruo y en su enemigo. El villano, como es costumbre en las películas de Sony, es la parte más floja de la película. Pudiendo haber explotado muchísimo mejor esta parte, simplemente desperdician al que pudo ser su antítesis en una o varias películas. A mí me pareció que el cambio repentino de Milo, el personaje interpretado por Matt Smith, no tiene muchos fundamentos como para romper una amistad de toda la vida y precisamente convertirse en el villano. La interpretación, por otro lado, de Jared Leto es buena y esta vez no está tan exagerada como en otras películas donde interpreta al Guasón, por ejemplo, o también otros personajes de la casa Gucci, ¿no? En el cual, pues incluso se ganó un Raisi por este personaje que hizo ahí en la película de Ridley Scott. Precisamente la primera hora es muy interesante porque nos va metiendo en el personaje, nos lo presentan, cómo piensa, cuál es su relación con esta enfermedad degenerativa que tiene y los pocos amigos que lo rodean a lo largo de su vida. La segunda parte se convierte ya más en acción y va perdiendo el hilo de la trama, pero sobre todo la conexión con las demás personas que interactúan con él y los hilos argumentales de cada uno. Demasiada shaky cam y efectos especiales muy sucios, al igual que en la película de Venom, hacen que no nos permitan ver con claridad las escenas de acción o qué es lo que está sucediendo y que la historia decaiga y compense con más y más acción, algo que limita al guión a una persecución algo forzadilla, algo parecido al clímax de lo que sucedió en la película de Venom 2 contra Carnage. Un poco hueca ya la trama al final y las motivaciones del personaje principal y su enemigo. Sin duda, esta es la parte que nunca me ha gustado de Sony y que desafortunadamente repiten en varias películas, algo que ya se ha vuelto muy normal, que desperdician villanos y a veces incluso al mismo personaje principal. Hay dos escenas poscréditos que francamente no tienen muchos sentidos con el protocolo del multiverso, sin embargo, ahí están y nos hacen referencia a la posible unión de los seis siniestros y también posibles crossovers de los personajes de Marvel, pero de la casa Disney. A Morbius le voy a poner un 6.7 de calificación. La verdad es que es una película cumplidora, muy alejada del famoso MCU, a pesar de las escenas poscréditos y de que sale el buitre y todo este rollo. Podríamos decir que no me enganchó tanto la trama, me gustó cómo presentan al personaje solamente, pero creo que películas como Blade, por ejemplo, tienen algo sustancial, algo interesante y no solamente son fanservice o son personajes presentados porque ahí están y tienen que de alguna manera pelear con el arácnido. La verdad es que ojalá y puedan darles mucho más contexto a los personajes que vengan, porque si quieren hablar de los seis siniestros, creo que ya lo hicieron con No Way Home. Ahí nos presentan a cuatro de ellos, casi reúnen a los seis y de alguna manera, bueno, pues lo hacen de manera mucho más épica al momento de presentar la acción. Así es que no sé si quieran reunir a un nuevo grupo, no sé si Sony lo vaya a hacer bien, no sé si vaya a haber crossovers de los personajes de Marvel, que se ve de Disney, por ejemplo, más bien, que se ve muy claro que es para donde están apuntando, que se presten personajes, pero de alguna manera, pues lo más importante, creo yo, siempre es una historia y después partir de eso para crear una película y no al revés, ¿no? Primero crear una película para crear dinero y para crear fanservice y todo esto y después ver qué historia cuentan, qué es lo que creo que está pasando, pues últimamente en las películas de superhéroes. Vamos a dejar que esto madure y bueno, pues si ustedes todavía no están saturados de películas de superhéroes, díganme por favor, ¿cuál es su película favorita de superhéroes o antihéroes secundarios? Así es que déjenlo ahí en los comentarios y por supuesto, si les gustó el video, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, compartan el video y si quieren apoyarme con alguna cuestión económica, no olviden que pueden consultarme abajo en mis redes sociales, mándenme un inbox o también pueden unirse al canal, hay un botoncito azul abajo que dice unirse y por una pequeña cantidad puedes ayudarme a que yo siga sustentando y haciendo estos reviews. Muchísimas gracias por ver este video, no olviden también entrar a mis otras redes sociales, se las dejo también ahí abajo en la descripción, estamos jugando videojuegos, Resident Evil 4 y otras cosas retro interesante y por supuesto, platicando en vivo. Mi nombre es Ness, que la Omnipresencia esté con ustedes, chao, bye.